Buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo creo que esto es uno de los vídeos que más les gustan, lo que como durante un día. Ya tiene un montón de tiempo que no les hago este tipo de vídeos porque estaba ocupada haciéndoles recetas. Como saben les he subido varias recetas a la semana que no me daba tiempo de grabar lo que como durante un día. Me levanté un poquito más temprano para grabarles lo que como durante mi día. Como pueden ver tengo una mini guaflera y tengo acá una mezcla de queso. No se los mostré porque pues es bien fácil, no lleva nada más que queso y huevo. Es aproximadamente un cuarto de taza de queso mozzarella rallado y un huevo. La guaflera precalentada. Le voy a agregar aceite de coco en aerosol y se lo voy a estar espaciendo así. Esto es nada más para que no se pegue. Unas rodajas de jalapeño para que esté más rico. Nada más es cuestión de cerrar. Lo dejamos unos 4 minutos a que esté listo. Y bueno pues ahí tengo mi café. Yo lo voy a estar preparando con el colágeno de sabor chocolate de Perfect Keto. Y le voy a estar agregando también stevia de la marca Pure. Le voy a agregar muy poquita porque el colágeno ya contiene endulzante. Y de hecho si quieres no le puedes agregar nada de endulzante. Yo estoy utilizando este colágeno sabor chocolate de Perfect Keto. Que ahorita tiene una excelente promoción. En la caja de descripción les voy a dejar toda la información. Acaban de lanzar dos productos nuevos que es el MCT en polvo sabor mantequilla de cacahuate. Y también tienen el colágeno en polvo sabor mantequilla de cacahuate. Perfect Keto siempre está sacando nuevos sabores de ya sea de galletas, de varios productos que tienen. A partir de hoy 16 de diciembre al 21 van a tener una excelente promoción. Tienen el 15% de descuento en la compra de dos productos. 20% de descuento en tres productos y el 25% en la compra de cuatro productos. Esta promoción es válida en todos los colágenos de cualquier sabor y también MCT en polvo de cualquier sabor. Así que si quieren irse a dar una vuelta, si quieren ver este colágeno o MCT en polvo que están muy ricos. Vayan a la página y chequen. En la caja de descripción les voy a dejar los links y todo eso para que vayan a ver. Pues así ya queda, queda espumosito, queda rico. Vean lo rico que queda este waffle. Vean nada más. Voy a estar quitando con el cuchillo. Pueden quitarlo con una espátula. Voy a hacer otro más, nada más en graso. Voy a agregar el resto del queso con huevo. Estos waffles están bien ricos. Si no te gusta el huevo, si no te gusta el huevo, de verdad que el queso le va a quitar casi la mayoría de sabor a huevo. Y también lo que le agregues, los condimentos o lo que le quieras agregar es lo que le va a dar el saborcito. Le voy a agregar unas rodajas de chile. Pues ya saben que a mí me gusta el picante. Si no te gusta el picante le puedes agregar otro, otra cosa. Lo que se te ocurra. Y pues bueno, ya cerré. Y voy a poner acá, son 4 minutos por waffle. Tengo un sartencito bien chiquito que es para los huevos estrellados o huevos fritos, como le llamen. O pueden agregar el aceite de su preferencia, si prefieren de aguacate, del que ustedes prefieran. Voy a utilizar sal rosa. Ya está caliente el aceite. Voy a agregar un huevo a la vez. Y le voy a agregar sal. Lo vamos a tapar porque brinca mucho. Ahí nada más es cuestión de que se cocine. Tú lo cocinas a tu gusto. A mí me gusta bien cocida la yema, por eso es que lo tapo. Para que se cocine más rápido. Yo creo que ya lo voy a voltear. Esto nada más es rapidito. Y le voy a bajar el fuego. Para que no se me queme porque luego me critican mucho. Me critican mis huevos quemados. Ahí ya está mi almuerzo. Aquí tengo dos huevos estrellados. A veces me hago uno. Como ya utilicé uno en los waffles. Pero bueno, pues ahora vamos a ver si me lo termino. Las waffleras de verdad que te salvan la vida. Te salvan el día porque si quieres como un sándwich. También te puedes poner aquí el huevo. Espinacas, queso. Que quieras agregarle. Y vas a tener un sándwich. Así con estos dos. O puedes hacer también una hamburguesa. Esto los haces como panes. Y haces una hamburguesa de carne normal. Es de verdad que puedes darle el uso que tú quieras. También puedes hacer recetas dulces. Aquí en la cajita de descripción te dejo todas las opciones que tengo aquí en el canal de recetas con waffles. Tengo recetas dulces. Tengo recetas saladas. Así que este. Les voy a dejar en la cajita de descripción. Y como pueden ver acá de este lado tengo aguacate. Nada más agregué un cuarto de aguacate haz. Acá pues tengo mi café. Como pudieron ver como lo hice. Pues esto es lo que voy a almorzar. Es un desayuno bien completo como pueden ver. Tú te quieres hacer tres huevos. Este. Cuatro huevos. Dependiendo de tus macros. O de cómo te sientas satisfecho. Satisfecha. Al ratito los veo con la comida. Si les gusta este tipo de videos también déjenme en los comentarios. Para yo seguir haciendo este tipo de videos de que como durante un día. Yo creo que en enero es cuando voy a tener más tiempo de hacerles lo que como durante un día. Y así para que tengan más ideas. Para estar más motivados todos. Así que bueno pues déjenme almuerzo y al ratito les muestro la comida. Nos vemos al ratito. Y bueno pues ahí yo ya tengo mi freidora. La voy a abrir. Aquí ya la tengo. Voy a agregar unos cuantos muslos. La freidora que yo tengo es pequeña. Yo se los pongo con la piel del pollo hacia abajo. Para que no se pegue y suelte su grasita. Y si aquí en esta nada más caben dos muslos grandes. Voy a hacer de dos en dos. La voy a poner. Y bueno pues ahí yo ya la voy a prender. Y la voy a poner en este que quiero que me haga pollo. Ahí está. Son 20 minutos a 360 grados Fahrenheit. En el horno puede variar el tiempo. Los dejas en 425 grados Fahrenheit. Aquí en la pantalla les dejo cuantos en centígrados. Y lo van a dejar durante unos 30 a 35 minutos. Hasta que ya esté bien dorado el pollo. A como ustedes les guste. Para acompañar el pollo voy a hacer un pico de gallo. Así que aquí tengo un tomate. Le voy a agregar también medio jalapeño. Jugo de medio limón. También le voy a agregar cebolla. Ahorita les digo aproximadamente cuánto. En realidad es al gusto. También tengo cilantro. Todo ya está lavado. Está limpio. Y recuerden que las cebollas saltan carbohidratos. Así que no hay que excedernos tanto. Este pico de gallo va a ser para dos. Así que puedes agregar menos cantidad de lo que estoy agregando yo. Ahí está la cebolla. Ahora voy a picar el jalapeño. Les digo voy a utilizar la mitad. Pueden utilizar la cantidad que ustedes prefieran. Y pueden acompañar con guacamole. También con este pico de gallo. Vegetales. Lo que tengan en casa. Yo estoy utilizando lo que tengo en mi casa. Ahora voy a partir el tomate. Faltando cinco minutos para que esté el pollo. Pueden voltearlo. Si tienen la freidora de aire. Lo pueden voltear para que se dore también la parte de arriba. Ahorita les muestro. Ahí el ruido que se escucha es de la freidora. Ahorita les muestro cuando ya tenga todo listo. Y bueno pues ahí faltan cinco minutos para que esté nuestro pollo. Así que lo voy a abrir. Y vean. Ya como se ve. Tiene un color bien doradito. Queda muy rico. Lo voy a dejar otros cinco minutos para que se termine de dorar bien la piel. Y quede como a mí me gusta. Aquí ya nada más le voy a agregar el jugo de limón. Le voy a agregar la mitad nada más porque es un limón grande. Le puedes agregar la cantidad que tú quieras. Ahí está. Le voy a agregar también sal de mar. Pero ya nada más revuelvo. Esto es bien fácil. Pues ya salió también el pollo. Aquí tengo el pico de gallo listo. Lo voy a dejar a un lado y ahorita les muestro cómo quedó el pollo. Aquí está. Quedó bien doradito. Como pueden ver el muslo queda bien, bien doradito. Voy a agregar aquí mi pico de gallo, una porción. La cantidad de pico de gallo que hice sale como para tres porciones aproximadamente. Así que no vas a estar consumiendo mucho. Como saben el tomate, la cebolla es alta en carbohidratos. Así que tenemos que consumir moderadamente. Pueden acompañar con otros vegetales. Ya sea brócoli, coliflor, lo que tengan en casa. Y pues esto es lo que voy a comer. Si más tarde me da hambre hago la cena. Normalmente hago dos comidas al día. Este, hoy voy a tratar de hacer tres comidas para que también tengan opciones para cenar. Pues aquí me voy a preparar unos electrolitos en mi vaso. Aquí tengo un vaso. Tengo hielo también en el vaso ya. Voy a añadir agua. Ahí está bien. Este producto es de, son electrolitos de la marca Key Nutrients. El sabor raspberry. Le agrego una tapita nada más. La tapita está muy chiquita. Se la agrego aquí mismo. Todos los enlaces de los productos que utilizo se los voy a dejar en la cajita de descripción. Casi siempre se los dejo ahí. Así que si les interesa algún producto pues este, ahí está el link directo para que vayan. Y ya pues nada más simplemente pues le mezclo. Para hacer electrolitos caseros simplemente le agrego sal de mar, sal rosa. Agua, puede ser agua mineral, agua natural. Y le agregas jugo de limón. Y ya nada más le mezclas. Para que estés hidratada y no te duele la cabeza. Para que no pierdas el cabello también. También te ayuda que no te estreñes. Que no padezcas estreñimiento con esta alimentación. Debe acompañarlos con la comida o si no a veces me los hago en la mañana cuando no me preparo un café. En este caso pues me los hice ahorita a la hora de la comida. Aquí ya tengo mis electrolitos. Bueno pues para la cena voy a hacerme un panecito. Voy a hacer un pan con harina de coco. Pues vamos a comenzar a hacer la mezcla para el pan. Dos cucharadas de harina de coco. Yo voy a estar agregando los ingredientes secos primero y ahorita le agrego los ingredientes líquidos. Vamos a utilizar aproximadamente una cucharadita de polvo para hornear. Dos cucharadas de agua. Si ven mucho líquido es porque la harina de coco absorbe más líquido. Una cucharada de crema para batir, crema de leche, heavy whipping cream. Ahí va una cucharada de mantequilla derretida también. Vamos a agregar un huevo nada más. Que se incorpore todo y ahorita van a ver como todo ese líquido que le agregamos lo va a ir absorbiendo la harina de coco. Y bueno pues ahí tengo este recipiente que es de forma de sándwich. Lo vamos a engrasar con aceite en aerosol, aceite del que tengas. Lo engrasamos muy bien para que no se nos pegue el pan. Así lo tenemos ya listo. Y le vamos a agregar aquí mismo la mezcla que hicimos. Ya que lo tenemos así lo vamos a meter al microondas durante unos 60 a 90. Si no tienes microondas puedes meterlo al horno unos 10 minutos aproximadamente. Obviamente nada más en un refractario que sea para horno. 350 grados Fahrenheit, 8 a 10 minutos. Ahí lo vas checando. Vamos a meterlo. Y bueno pues así quedó mi pan para sándwich. Como pueden ver ya quedó listo. Lo voy a poner así. Si quieren cortar el pan a la mitad lo pueden cortar. Ahí quedó más o menos a la mitad. Más o menos a la mitad. Lo vamos a partir así. Ahí lo pueden hacer con más cuidado que yo. Le voy a agregar queso pepper jack. Le voy a agregar nada más dos rodajas de pepper jack. Cerrar. Voy a cerrarlo. Tratar de que quede pues ahí más o menos bien. Aquí tengo esta máquina. Voy a agregarle aceite de coco. Aquí nada más para que no se me vaya a pegar el pan. Arriba también. Con mucho cuidado porque está... Este pan sí es más delicado. Así que aquí lo agregamos. Vean como pueden ver ya se me rompió a mí. Así que tengan mucho cuidado. Al momento de cortarlo. Vamos a cerrarle. Y ahorita ya que esté listo pues lo sacamos. Aquí ya está nuestro sándwich. Ya quedó totalmente derretido el queso. Vamos a tratar de pasarlo con mucho cuidado. A nuestro plato. Vean. Ahí queda. Súper delicioso. Y no se pegó y ni se quedó nada acá. Queda muy muy rico y bien tostadito todo. Voy a acompañar con un poquito de aguacate. Ya tengo muy poquito. Lo voy a acompañar con medio jalapeño. Ya saben que a mí me gusta lo picante. Ahí tenemos nuestro sándwich. También lo que puedes hacer es tostar primero el pan. Sí queda un poquito delgadito. Así que está un poquito más complicado trabajar con él. Aquí en la cajita de descripción les voy a dejar otra receta que tengo. Pan de 90 segundos. Que también queda un pan. Queda más. Como les diré. Como más manejable. No se rompe tan fácil como este que pues lleva agua como pudieron ver. Así que les voy a dejar otra receta más. Nada que envidiarle al pan. Aquí tenemos la cena. Esto fue todo por el video de hoy. Si quieres más que como durante un día déjame en los comentarios. Dime qué tal te pareció este día. Lo que comí durante este día. Como les comento yo normalmente no ceno. Normalmente doy dos comidas y hago ayuno de 16 horas. Pero hoy les quise dar otra opción más. Sé que no todas las personas hacen ayuno. Así que les di esta tercera opción. Que es un sándwich. También le pueden agregar lechuga. Le pueden agregar aguacate adentro. Tostar primero el pan y después agregarle lechuga, aguacate, jamón. Lo que tengan. A mí se me olvidó agregarle jamón. Nada más lo hice sencillo con puro queso. Pueden agregarle lo que ustedes quieran. Lo que esté permitido en queto obviamente. Y van a tener un delicioso sándwich. Una deliciosa cena. Rápida, fácil. En menos de 10 minutos van a tener su cena. Así que bueno. Pues disfruten mucho estas comidas. Espero que les hayan gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye.